Señoras y señores, Lito Nevia. Otro aplauso para Lito Nevia, señores. No hay nada antes de este caballero. Mi nombre es Mario Barassi, soy guitarrista y cantante de los Super Raton. Más de 30 años tocando. Y luchar por lograr el camino elegido. La música, en principio, porque yo no la elegí, la música. Es como que son esos llamados donde uno no tiene recuerdos de donde no existiese la música. Para mí la música, como que nací y la música estaba ahí al lado esperándome, vacunándome. Así que es como que la música me ha elegido a mí, como a tantas otras personas que encuentran su vocación desde siempre. Pero con Lito nos hemos juntado muchas veces. Grabamos el musiquero, sí, y varias canciones más. No solo, ya te digo, en esto que hicimos en España, sino varias veces en su estudio acá en Buenos Aires. Y somos muy amigos, somos muy amigos. Y son esos sueños también hechos realidad. Cosas que uno no se hubiera imaginado. Y de repente estar... Y esto también te cuento. Con Lito hicimos de banda de Lito Nevia en Madrid. No solo estuvimos tocando, sino estuvimos entallando un tiempito. Cuando hicieron esa breve vuelta de los gatos, el repertorio que estaba haciendo también se acercaba bastante como banda a lo que nosotros éramos, ¿no? Y lo que somos, ¿no? Y cuando Lito nos propone hacer de su banda, porque tenía un show en Madrid y nos pusimos a ensayar, van a hacer esas cosas que no podés creer, ¿no? Es compartir no solo el escenario, sino las bambalinas, hasta Lito Nevia, que es un artista enormemente prolífico, aparte de talentoso. Por lo tanto, juntarnos en un estudio donde estuvimos ensayando y en ese estudio había grabado Stevie Wonder, por ejemplo. Y él había elegido ese estudio por esas circunstancias en Madrid. Y bueno, estar ahí ensayando con Lito, donde incluso tuvimos la oportunidad de escuchar una de sus canciones nuevas que había compuesto esa tarde en Madrid. Bueno, son esas cosas que uno se pellizca, ¿no? Por haberlas vivido. Y sí, sí, sin duda son otros de los momentos donde uno se los va a contar a sus nietos si tenemos la chance. El mensaje y la botella. Un bazar de música sin prejuicios. Ya sabes que puedo estar, solo y sin salir. Si no podés venir, ya no me puedo. Cuando Billy Lewis realmente nos dijo que el estudio estaba, seguía habilitado y que estaba bueno para ir a grabar. Es más, él nos dio ánimo para ir a grabar allá. Dice, ¿por qué no van a grabar por lo que ustedes hacen? ¿Por qué no van a grabar el estudio a la Sun de Memphis? Imagínate nosotros, nuestras caritas, ¿no? Con 20 y pico de años y Jerry Lee Lewis diciéndote que vayas a grabar donde, prácticamente al lugar donde empezó todo, ¿no? Porque ahí no solo grabó Jerry Lee, grabó Elvis, Johnny Cash. Impresionante, impresionante. Con el baterista de Elvis grabamos y después, no solo eso, bueno, pasó una semana con nosotros en Estados Unidos, en Jacksonville, en Florida. De ahí nos fuimos a grabar a los estudios y grabamos un par de canciones también en los estudios Sun, en Memphis en ese entonces. Y nos hicimos muy amigos, tan fue así que las veces que después nos, tanto nosotros que creo que lo vimos una vez más en Estados Unidos, y después él vino para acá, para la Argentina, hicimos de banda de él, tocamos con él y nada, siempre nos, también nos tuvimos el vínculo a través de los años y cada un tiempo nos terminamos llamando por teléfono y saludándonos. La verdad que es increíble también tener uno de nuestros héroes, ¿no? Porque Persons siempre decía que él, en parte, aprendió a tocar la batería escuchando los discos de Elvis, ¿no? Y haber tenido a la persona que hizo esos discos y después grabando con nosotros, y bueno, es para pellizcarse el brazo, o haber conocido a Ringo, son cosas increíbles. Si no tuvieras miedo, si no tuvieras miedo, jugaría, bailaría, me reiría de casi todo, aprendería a navegar en el mar. En Gijón, en un festival que se llama el Crossroads Festival, fue la primera vez que, la primera y única vez que Little Richard actuaba y actuó en España, y nosotros tuvimos el privilegio de estar dentro de ese line-up de músicos increíbles, ¿no? Estaba, también estaba, no solo Little Richard, estaban Los Lobos, estaba D-Rocker de los Estrecaz, era impresionante realmente el line-up. Y nosotros habíamos tenido un momento previo de mucho éxito, sobre todo en Asturias y en toda esa zona, y por eso nos convocan a este festival. Imagínate nuestra cara cuando nos dijeron que, nos confirmaron que el headliner iba a ser Little Richard. Fue impresionante. Después el hecho de conocerlo y poder pasar a los camarines y sacarnos unas fotos con él, que él nos estuviera contando anécdotas. Y sobre todo él estaba sorprendido del entusiasmo que nosotros teníamos, que éramos unos pibes de Argentina que, si bien éramos músicos, que compartíamos el cartel, el cartel porque estábamos todos en el backstage, estábamos todos como en una especie de trailers todos juntos. Él estaba entusiasmado por nuestro entusiasmo, ¿no? Y fue muy, muy, muy lindo, muy emotivo. Y como buen ministro de Dios, porque nos regaló una Biblia cada uno, nos dio su bendición. Y así que estamos bendecidos por Little Richard. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que, hasta incluso hablando con mis hijos, uno se siente una especie de Forrest Hunt, ¿viste? De la película, como que de alguna manera conocía a todo el mundo. Entonces, bueno, tenemos esa experiencia, esa experiencia de haber conocido gran parte de nuestros héroes, nuestros ídolos que estaban pegados ahí en la sala de ensayos, Marlos Plata, en una pared, como podíamos lo pegamos con cinta, y ahí estaba. Estaba Shirley Lee, estaban los Beatles, estaba Little Richard, Chuck Berry, y de alguna manera hemos conocido a gran parte de ellos. Y es realmente impresionante. Por eso nos dimos todos con todos los gustos, es la verdad. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si pudieras decidir que nada te detiene. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si no tuvieras miedo, si no tuvieras miedo, si no tuvieras miedo, si no tuvieras miedo. Bueno, queridos amigos, yo soy Mario Barazzi, cantante y guitarrista de Super Ratones, y los invito a seguir escuchando el mensaje y la botella. Chao, chao. Si no tuvieras miedo. Chao, chao.